familia las taquillas full access ya se fueron sold out si todavía no has adquirido así sea la vip o la general access te invito a que lo hagas el link está en mi biografía no te pierdas esta experiencia no te pierdas esta oportunidad que sé que va a impactar tu vida significativamente como impactado la mía so te veo en quita este 13 de diciembre y